¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a Noticias Ounes. Es jueves 11 de marzo de 2021, una jornada que nos deja los siguientes titulares. Noticias Ounes. Manuel Baltar manda un mensaje institucional de recuerdo a las víctimas y sus familias y de ánimo para superar la crisis. Comenzamos. Los casos activos suben levemente en la provincia mientras se reducen los ingresos por COVID. A pesar del ligero repunte, Ourense sigue siendo el área sanitaria con menos casos activos de Galicia. Hay ahora 213 contagios con 19 pacientes ingresados en planta y 4 en la unidad de cuidados intensivos. Por segundo día desde que comenzó el pasado mes de febrero, el área sanitaria de Ourense Beriño Barco de Valdehorras sube sus casos activos totales. Lo hace levemente y en plena tendencia a la baja que le ha llevado a estar en cifras no alcanzadas desde finales de agosto. Por el contrario, los datos ofrecidos por el Sergas en la mañana de hoy muestran una reducción en el número de pacientes con COVID hospitalizados. Los casos en la provincia subieron en 5 durante la última jornada para colocarse en 213 y todavía ser el área sanitaria de Galicia con menor cantidad total, a pesar de ser la única que subió esta pasada jornada. Un leve repunte que no impide que la tendencia siga siendo positiva. Solo en los últimos siete días la provincia bajó en 64 casos. La clave fue la reducción del número de altas. Ayer 10 personas superaron el virus en la provincia. En los hospitales la línea positiva se mantiene, lejos de las cifras más preocupantes alcanzadas a finales de enero y principios de febrero. Hay tres pacientes con COVID ingresados menos que ayer. Actualmente son 19 en planta y 4 en la unidad de cuidados intensivos. El número de contagios diarios detectados fue de 15, de los cuales 11 se localizaron a través de las 428 pruebas PCR realizadas en el área sanitaria. Todo en otra jornada sin fallecidos por COVID en la provincia, que acumula nueve días seguidos sin lamentar víctimas mortales. El total desde que comenzó la pandemia es de 409 personas. A dirección general de Saúde Pública de la Consellería de Sanidad informó una su última actualización que o número de casos activos de coronavirus en Galicia es de 3.092. Deles 1.133 son da área da Coruña, 236 da de Lugo, 213 da de Urense, 385 da de Pontevedra, 543 da de Vigo, 324 da de Santiago e 258 da de Ferrol. Do total de pacientes positivos, 77 están en unidades de cuidados intensivos, 271 en unidades de hospitalización e 2.744 nos seus domicilios. Por lo de agora en Galicia hay un total de 108.895 persoas curadas, registrándose 2.284 falecementos. O número de doses de vacina contra COVID administradas es de 299.553. El hospital de Valdehorras está libre de COVID. El último paciente con la enfermedad fue dado de alta el pasado día 27 de febrero. El centro está ahora volcado en la vacunación. Desde el día 27 de febrero que hemos tenido la última alta por éxitos de pacientes COVID, no tenemos ya ningún paciente ingresado en la planta COVID del hospital. Tuvimos el último ingreso fue aproximadamente el 13 de febrero y, como os comento, la última alta el 27 de febrero. Desde el pasado mes en el centro hospitalario Valdehorres están volcados en la campaña de vacunación. Este sábado iniciarán el proceso entre las personas de 50 a 55 años. Comentar que lo que estamos es un poco más centrados en todo el tema de vacunación. Llevamos ya un montón de colectivos vacunados. Empezamos la vacunación el 13 de febrero, si mal no recuerdo. Comenzamos con el personal sanitario del centro y luego continuamos con el personal de empresas externas, con odontólogos, farmacéuticos, podólogos, grandes dependientes, ayuda a domicilio. Y ahora en el mes de febrero, a mediados de febrero, fue la primera vacuna de AstraZeneca que fue con los docentes inferiores a 55 años, con edad inferior a 55 años. Este sábado vamos a vacunar a población entre 50 y 55 años también y escuelas infantiles con AstraZeneca. Carmen Requejo, una vecina de Ayarit, de 102 años, recibió ayer la primera de las dos dosis de la vacuna. El municipio, Alaricano, es uno de los concellos ourensanos libres de COVID ahora mismo. Es un reportaje de la periodista de la región, Paula Palománez. Esta a lo mejor es un poquito más fuerte, pero hay que llevarla así. Sí, y con suerte, que nosotros tardamos más en ponerla. Sí, vamos a ver lo que dice. Yo no sé. Esta nunca la puse. Es que nos vi, ¿no? No sé si se marchará o no marchará, pero peor. Desde luego tuvimos muy mala suerte. ¿Qué vamos a hacer? Aquí no. En Ayarit, gracias a Dios, le digo que todas las viejas estamos todas vivas. Todas las viejas estamos vivas. ¿Por qué? ¿Aquí son de ultrapasa o comias? Sí, y la juventud ya no se diga. Pero las viejas estamos todas bien. Sí. Estamos vivas y tal. Unos me mandan recuerdos, otros yo les mando recuerdos a ellas. Como no salimos, yo no salgo de casa para dar. No. Ahora salgo a misa, que la tengo allí al paso, y voy a misa. Sí. Oigo la de la tele todos los días. Sí. Oigo la de la tarde voy a la mesa. Después no, después viernes y sábado y domingo son arriba. Arriba ya no voy, no me atrevo. ¿Cómo pasó la cuarentena entonces? Muy bien, muy bien, muy bien. Sopa de letras. Sí. Estás con la sopa de letras. Me divierto de maravilla. Paso la vida feliz. Sí. Le digo de verdad. No, yo no sentí esto, esto es este mal, como mal, gracias a Dios, no lo tengo. No lo sentí, y paso la tarde entera haciendo sopa de letras. Sí, y leyendo el periódico también. Me he puesto temprano. ¿No es el periódico? El periódico, sí. ¿Sí? Sí. ¿Era la región, no? Todos los días. Sí. El periódico, sí. Voy a mirar a mí si hay algún muerto conocido, pero digo, gracias a Dios, no hay nadie. Sí. Más de 1.400 empresas sobrensanas siguen sin actividad tras el año COVID. El 28% de la hostelería y la mitad del sector del espectáculo ha echado el cierre o está en hibernación. El primer año de estado de alarma y continuas restricciones ha causado una cascada de suspensión de actividad de empresas, de la que casi dos de cada diez todavía no se ha recuperado. Algunas tienen a todos sus trabajadores en expediente de regulación temporal de empleo y otras, definitivamente, optaron por no regresar todavía. El Instituto Nacional de Estadística ha puesto cifras a la evolución del finalizado 2020. En el conjunto del tejido empresarial orensano, a 1 de enero de 2021, solo habían revivido el 83,17% de las empresas que estaban en funcionamiento en 2020. Por el camino se quedaron 1.424 que siguen en hibernación. Por ramas, la hostelería ha sido el sector más damnificado. Solo el 72% seguía vivo en el arranque de 2021, quedando por el camino 386 empresas, que o no volverán o siguen esperando. Otro sector muy tocado fue el de los servicios de alojamiento, con solo un 80% de supervivencia. Las actividades deportivas y de entretenimiento solo han regresado en un 68%, así como el sector de los espectáculos, donde solo siguen adelante el 45%. También las agencias de viajes, ya que seis de las 19 que había en 2020 no han vuelto. En cuanto al comercio, sufrió la segunda mayor caída de empresas en términos absolutos. Solo el 85,6% sobrevivió, ya que 200 comercios siguen sin salir a flote. En cuanto a los autónomos, un total de 1.228 no consiguió aguantar el letal 2020 y casi un 11% sigue en cese de actividad o tiró la toalla. Pues ahora ya levantaron un poquito, yo vivo por allá por el 21 y ya levantaron un poquito, pero el horario, al llegar a las seis de la tarde, ya cierran los bares. Sí, pero... ¿Entonces no deberían ampliar un poco? Sí, un poquito más. La hostelería estaba muy mal, pero ahora ya se empieza a recuperar un poquito. Sí, algo sí, pero mira, no somos muy responsables y esto luego volveremos atrás. Ahora vean ahí unos días un poco peligrosos, posiblemente volverá a época primera. Los bares, restaurantes, eso sí que habría. O sea, que penso que no son o sitio donde más se contamina. Más se contamina, pues, efectos comerciales, autobuses, manifestación, todo por ahí. Penso que ese es donde tienen que meter más a mal. Hombre, claro, eso sí. No tanto, que tienen que elevar restriciones, pero algo sí, porque están ganando la vida. Yo lo primero que creo es que todo el mundo debe ser responsable de sus cosas. Trae siempre la mascarilla, en los bares lo que pasa, si no puede pasar, no puede pasar, y no andar todos mal. Yo creo que un poquito sí. No se botaron todo, pero un par de horas más podía, a hostelería podía dar margen. No a las seis, a las seis es una hora que escajalla todo. Na data na que se cumpre un año dende que a OMS decretou o inicio da pandemia do COVID-19, o presidente da Deputación Manuel Baltar quiso mandar unha mensase institucional de lembranza aos que nos deixaron e tamén de alento para superar a crisis. Un ano no que as apertas fuxiron e con elas foron seres queridos, amigos, moitas persoas, mas non a súa lembranza. Porque un povo non esquece o seu orgullo, nin mil primaveras poden coa nosa ilusión. E agora, cando en medio mundo agroma a natureza, todo comeza de novo. Toca erguer persianas, madrugar cun sorriso, estar prestos para que a vacina traia, por fin, a ansiada normalidade. Temos forza, capacidade de sacrificio, porque somos nós, ourense, unha terra ergueita como ninguna outra. Así o quere o noso espírito, a ourensanía. Fai hoxe un ano que dixeron, hai pandemia, pero tamén fai un ano que empezamos a prepararnos para deixála atrás. A Deputación de Ourense está coa forza da nosa provincia para renacer, para que agrome un gran futuro. Os tempos son chegados, que diría Pondal. Comezemos de novo. O presidente da Diputación de Ourense, Manuel Baltar, dixo hoxe, en o acto inaugural da jornada formativa de Compliance e Gobiernos Locales, celebrada por Videoconferencia, que a transparencia e o gobierno abierto son asignaturas que todas as administraciónes deben potenciar a diario. A jornada contou con cerca de un centenar de participantes e estuvo moderada por Jesús Luis Moreno Torres, gerente da Fundación Democracia e Gobiernos Local. Participaron como ponentes, entre outros, Alfredo Galán, catedrático de Derecho Administrativo da Universidade de Barcelona, e Francisco Caamaño, catedrático de Derecho Constitucional da Universidade de Acoruña e exministro de Justicia. O Partido Popular pide que se asilicen os convenios con Cáritas Cruz Vermeña e o Banco de Alimentos e critica o desprezo do PSOE e do BNG a estas entidades fundamentais nesta pandemia. No pasado pleno do Concello debateu-se unha moción das entidades do chamado Terceiro Sector. O que ocorreu foi que BNG e PSOE votaron en contra dunha proposta do Partido Popular para asilizar os convenios con Cáritas, Cruz Vermeña e Banco de Alimentos. Me pregunto, como o Partido Socialista e o BNG se poden atribuir esa autoridade moral que creen que tienen, creerse los adalides de los derechos sociales, e despues, en el Pleno, votar en contra de ayudar a estas entidades que están tan implicadas en la ayuda a los máis necesitados desta ciudad. Dende o PP rexeitan esta actitude de BNG e Partido Socialista, e piden ao alcalde e ao resto do goberno municipal que asilicen estes convenios, asegurando que terán o apoio firme do Grupo dos Populares. É sempre, pero hoxe máis que nunca, os políticos debemos hacer política para as persoas, non política para os políticos. E desgraciadamente, é un pouco a lo que nos tínen acostumbrados, o BNG e, sobre todo, últimamente, o Partido Socialista. Cando se cumpren dezanos da entrada en vigor da lei antitabaco, saímos a Rúa a preguntar pola súa eficácia. Eu penso que algo sí, algo sí. A ver, máis ou menos leemos nos cartosos motivo do que das contraproducions que trae, eu penso que algo debe valer, non? Eu non son fumadora, pero bueno, opino que sí. A medida foi a mellor que habéis dixen o goberno. Todo o que era entrar a un bar e salir oliendo la ropa e non poder respirar. Foi a mellor que hicieron, de verdad. A ver, salvar vidas non sei, pero creo que está bastante ben porque, por exemplo, para min, era incómodo estar no establecimiento fumando e tal. A mí non me gusta, non me importa, pero bueno, habrá xente que yo gusta moito menos, claramente. Entón, para mi está ben. Eu creo que sí, creo que sí, porque moita xente deixou de fumar, outra fumou menos, os que tiñan que padecer os fumos dos demais saliron favorecidos, xa que pareceme que sí. Eu son fumadora e, sin embargo, gustoume non poder fumar nos sitios, eviteime moitos cigarros, sigo fumando. Sí, a mí me parece ben. pareceme a boa medida, sí. É todo por hoxe. Moitas gracias, como sempre, por sú atenciones. Deixamos con Jorge Rón e o deporte. Buenas noches. Las cosas no son como terminan, son como empiezan. La base de todo es el esfuerzo, el trabajo. La base de todo está en casa. En la cocina como en el deporte, lo importante es la base. Aceites Abril, una base de oro. Bienvenidos un día más al Tiempo del Deporte en Noticias Ourense. El campeonato gallego de kickboxing se disputará aquí en Ourense. Será los días 20 y 21 de marzo. Televisado, en directo, en Televino. Ourense será la sede que albergará los campeonatos gallegos de kickboxing oficiales de la presente temporada. Serán las pruebas en dos especialidades, Tatami Sports, con tanto ligero, o Ring Sports, con tacto pleno. Será el fin de semana próximo, los días 20 y 21 de marzo, y la competición se disputará en la Cacha Alexa del Pabellón de los Remedios. Participarán 228 competidores pertenecientes a 49 clubes de toda Galicia. Ourense aportará 37 deportistas divididos en 7 clubes. Los mejores púgiles de Galicia competirán en dos veladas, en la que estará presente Teremiño. En la jornada del sábado se televisarán en directo las dos mejores finales de cada categoría. Y en baloncesto, Estrella Galicia entregaba un nuevo premio mensual al mejor jugador del Copa, en este caso del mes de marzo, el elegido en la votación popular, el alero Adonis Enríquez. Este jueves, en la cancha central del Paco Paz, Adonis Enríquez recibió el premio Jugador Estrella Galicia del mes de febrero. El escolta del Iberio Lórica Renovable Sourense consigue así su primer trofeo, tras vencer las votaciones con un 40% de los votos a Giorgi Dmitrijevic y Andrés Paid. De esta manera, Adonis Enríquez se une a Miquel Uriz, Giorgi Dmitrijevic, y al pívot Aaron Menzis, que ganó el trofeo por partida doble. Hablamos ahora de ciclismo de montaña. El BH Templo Café es el mejor equipo nacional, tenía previsto disputar tres citas consecutivas en Turquía. Finalmente quedan aplazadas. Lo que sí se disputará, será la primera prueba del Open de España en Valladolid. El BH Templo Café, ese equipo al que pertenecen los urensanos Pablo Rodríguez e Iván Feijó, se tuvo que dar la vuelta cuando se disponía a competir en tres pruebas consecutivas en Turquía. Problemas sanitarios obligaron a cancelar su participación en un stage de pretemporada, que debería servir para aumentar la puntuación de los corredores en el calendario internacional. La atención del BTT se centra ahora en Valladolid, donde este fin de semana arranca el Open de España, y en el que estará presente el club ciclista Maceda. Hasta aquí el Tiempo del Deporte. Por hoy los dejamos, como siempre, con la previsión meteorológica. Que tengan un buen día. Hasta mañana. Adiós. Las cosas no son como terminan, son como empiezan. La base de todo es el esfuerzo, el trabajo. La base de todo está en casa. En la cocina como en el deporte, lo importante es la base. Aceites Abril. Una base de oro. Nuboso o cubierto, con lluvias generalizadas por la tarde. Temperaturas mínimas en acusado aumento y máximas sin cambios o en ligero descenso. Viento del sur y suroeste flojo, más intenso en zonas de montaña, girando por la tarde a componente oeste, por lo general flojo. Galicia irá quedando durante la jornada de mañana de forma transitoria bajo la influencia anticiclónica. Con esta situación se esperan cielos con alternancia de nubes y claros. Y algún chubasco ocasional, algo más probable por la mañana. La cota de nieve estará en los 1.200 metros. Y mañana en Ourense intervalos nubosos con precipitaciones débiles dispersas en la primera mitad del día. La cota de nieve en torno a los 1.000 metros. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso. Y máximas en descenso también. Fin el día en el día.